Hola banda de internet y gente que nos ve a través de lucha central y sin límite de tiempo Pues bueno banda me encuentro con los campeones de parejas mixtos de AAA Big Mami, el niño hamburguesa Que bueno, hoy, hoy se encuentran aquí con los dos porque van a estar en el evento estelar de AAA, Triple Manía 26 La ventana de los inmortales por así decirlo Evento donde lo mejor de lo mejor de todo un año de trabajo en AAA está adentro Y bueno, que mejor que exponer esos campeonatos, primero las damas Big Mami Pues antes que nada, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación que nos hicieron Y pues efectivamente lo mejor de lo mejor se reúne en este 26 aniversario Triple Manía Pues como bien tenemos un lugar merecidísimo Ya casi, poquito más de un año que están con esos campeonatos después de esa camparca que ustedes lo ganaron ¿Cómo se sienten? Y bueno, ¿cómo darle brillo a ese campeonato? No poquito, un año, tres meses para ser exactos Ok, ok El año es donde se acaban rivalidades, donde terminan ciclos y empiezan unos nuevos Creo que es momento pillanito, ya han estado buscando esta pareja durante casi un año Y creo que culminamos en Triple Manía 26 Cual sea el resultado Yo voy con la mentalidad de ganar, ganar Y ya sea cual sea el resultado, el público va a ser el ganador Y claro, los esperamos para que apoyen a la mejor pareja mixta de este momento Big Mami y Niño Ambruguesa ¿Cómo es la preparación previa a un evento como estos? Hace poco entrevistábamos al Hijo del Fantasma, a Pentagón Junior, a Lady Shani Que se va a jugar algo importante Pero bueno, un campeonato no es nada de meritorio Es algo importante, tener un cinturón de ese calibre también Lleva una responsabilidad y bueno, una presión sobre ustedes Pues sí, efectivamente traer un campeonato no es cualquier cosa Creo que a lo largo de este tiempo hemos demostrado por qué seguimos siendo la pareja más joven La pareja de campeones mixtos Y pues nos seguimos preparando en el gimnasio psicológicamente y mentalmente Porque es uno de los magnos eventos donde todos queremos dar lo mejor Pero pues, obviamente yo y mi pareja Niño Ambruguesa Siempre daremos lo mejor y en este evento no sería la excepción Ahora acabas de mencionar algo muy importante Hay unos rivales fijos ya que se han tratado de meter con ustedes continuamente Que han buscado destronarlos Que es Yedra y el villano tercero, bueno el villanito, el hijo del villano Que ha tratado de, bueno, primero tratar de humillarlos Tratar de, bueno, de quitarles esos campeonatos Ya, ya los tienen bastante estudiados O creen que no son rival para ustedes Pues no desmerito a ningún compañero Creo todos somos rivales Uno contra otros Pero creo que si ya se les demostró dos veces repetidamente Que les ganamos Creo que es momento de darle pauta A otros nuevos exponentes Que quieran la oportunidad De coronarse en este bello deporte Creo que aquí estamos Y creo que llevamos la ventaja Porque Big Mami y yo no por algo Llevamos un año y tres meses de campeones Llevamos acoplados Nos conocemos Creo que las demás parejas son nuevas Entonces tenemos una experiencia Que pueda hacer que nos ayude Pero cual sea el resultado Ya lo dije, vamos por todo Comprometidos a quedarse con ese campeonato ¿Ya tú puedes lanzar un pronóstico ahora Sin importar que fuera el rival Dar otro año más con esos campeonatos? Sería adelantarnos a los hechos Mejor que sea Como lo es Triplemania Sorpresas, sorpresas da la vida Aquí la moneda está en el aire Ahorita nosotros pues vamos Muy decididos a ganar Y pues como tú lo dices Este Villanito, Yedra Vieron que no pudieron con nosotros Y mejor se tuvieron que separar Para buscar nuevos este Nuevos aliados Esperemos que estos Siden el ancho Y pues como te lo digo Te lo repito Vamos con todo y por todo ¿Qué esperar? ¿O qué puede esperar la gente De esta dupla que Nos ha sorprendido A ver los extraños Cada función Ha dado sorpresas ¿Qué cosas nuevas Nos puede mostrar Esta pareja De campeones mixtos? Pues yo creo que Solamente Como pueden venir observando Creo siempre En cada televisión O en cada evento Damos el 100% De Big Mami Niño Hamburguesa Creo ahorita Esperamos cerrar Este broche de oro Que es Triplemania 26 Con todo Y teniendo Reteniendo estas preseas Digo Quiero Quiero mantener Este campeonato Como tú lo dices Sería adelantarnos Pero si por mí fuera Lo adelantaría Y desde ahora mismo A mucha gente No sé Si ya lo hayan hecho Yo no me he enterado La verdad Igual Peco de ignorancia Pero ya hay un nombre Especial Para esta pareja Que tienen ustedes Ya hay un nombre Que pongan ustedes De esta dupla O a que el público Pueda decidir tal vez Pues el público Nos puede ayudar A ponerles Creo No llevamos Todavía Un nombre Como dupla Pero creo que Pues el equipo Lo da Y lo da A sí mismo Creo Me gustaría mucho Que el público Opinara El público No haters Por favor Por favor El público Que asiste a Arenas Eventos Triple manía Claro Que estamos abiertos A leer sus comentarios Perfecto Y bueno Que acabo de mencionar Una parte importante El público Ese soporte Que tienen ustedes Con la gente Ese carisma Que los caracteriza A ustedes Como agradecer A la gente O que decirle A esa gente Que funciona Función No solamente Desde su casa De Twitch En la arena Está con ustedes Gracias Gracias Infinitas Por todo su apoyo Gracias por creer En nosotros Gracias a toda la gente Que creyó Y no creyó Gracias por todas Sus palabras Buenas y malas Que nos han hecho Más fuertes Cada día Y para ¿Qué podría venir Después si es que Retuvieras el campeonato? ¿Qué te gustaría Buscar a ti En lo particular? Si esos campeonatos Siguieran siendo Tuyos o suyos Esta triple manía Pues creo que Ya me gustaría Buscar cabezas grandes Ir por A demostrar Por qué estoy Dentro de las filas De triple A Llevo 6 años Y creo que estoy En la plena En la plena edad De mi juventud Para poder Enfrentarme A monstruos Estoy joven Pero me siento Con la fuerza En la energía De poder hacer Una historia Dentro de este Bello deporte Ahora también Las mujeres Engalanan Los carteles De lucha libre En triple manía Vemos un encuentro Entre Lady Shan Y Fabi Que se juegan Todo por el todo ¿Tú te ves En un cartel Así Exponiendo tu cabellera Ante a otro Oponente? Tal vez Yedra No sé Claro que sí Pues estamos hechos Para grandes retos Pienso que tanto Niña hamburguesa Como Big Mami Les hemos demostrado A todos Que somos buenos Luchadores Así es que Pues sí me encantaría Un máscara contra cabellera Cabellera contra cabellera Y por qué no Hasta buscar el reino De reinas Perfecto Ahora Dígame No es su lucha Porque bueno Yo sé que no Quieren adelantar Pronósticos Pócar de haces ¿A quién le da Niña hamburguesa? Voy Igual no digas Quien la pierde Tu a quien apoyas Para que no te comprometas Pues Es mi compa Y todo Pero No le estoy dando Ni nada Pero pues Psycho Clown Creo Sí pues Que viene con todo O sea es que ¿Qué puedes pedir? Creo el público lo sabe Y él ha demostrado Durante su carrera Que Que por Por algo Es quien es ahora Es una de las estrellas Dentro de la lucha libre Y creo pues Los cuatro tienen De dónde sacar Digo De donde lo veas Creo que Nadie tiene un favorito Al menos yo Los cuatro son Super luchadorazos Y Y creo que por algo Están estelarizando Triple manía 26 Creo pues Algún día Estar yo igual Estelarizando Alguna triple manía No de mérito Pero Pero pues Está perfecto Ese púcar de haces Creo el público Va a ser el ganador Sea quien sea El resultado Creo No hay nada Que pedir A triple manía 26 Señores Solamente Asistan Y Y diviértanse Y Y disfruten este Que es el bello deporte De la lucha libre El tuyo del púcar Tu favorito Ay pues Es que Los cuatro son muy buenos La verdad Los cuatro Vienen empujando muy fuerte Pero yo le voy Yo le voy Espérate Comprometanse Comprometanse Venga Quiero Pues Creo que penta Voy con penta Perfecto Y esta es más complicada Esta es más complicada ¿Quién pierde La cabellera O la máscara De Lady Shani Y Fabio Pache Bueno Me voy con las damas Para que lo puedas pensar También tú ahora No Pues es que si Está difícil Está difícil Porque Fabio Pache Tiene una trayectoria Impresionante O sea La mejor luchadora De México Y de la empresa Triple A Y Lady Shani Viene empujando Con todo De las promesas nuevas De Femeniles De Triple A Entonces Siento que gana Fabio Ok Perfecto No se O sea Mi respeto Para mis dos compañeras Tanto Para Fabio Que es una Una estrella De la lucha libre Femenil Y Shani Que viene empujando fuerte La conozco Desde el circuito Independiente Y creo que Pues viene empujando fuerte Y todos tenemos Nuestro tiempo Y nuestro momento Y creo que Shani Ahorita se está preparando Muy bien Muy bien Y pues Voy con Team Shani Perfecto Pues ya lo ven Los campeones mixtos De parejas Yo tengo Yo tengo un nombre Sería El Big Mexican Power Podría ser Esta nueva Esta nueva alianza Podría ser Les gusta No se Así me ocurrió Uno más cagado Pero no se los voy a decir Porque tal vez se enojan Y me quitan de aquí Pero bueno Ese estaría bueno Pero bueno Andan Muchas 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 gracias Big Mami Esta ña hamburguesa Por estar acá Y bueno Puedan invitar Bueno yo me voy Ustedes inviten A la gente A Triplemanía 26 Que los vean Que vayan a apoyarlos A su gente Que esté con ustedes Yo me retiro Muchas gracias Con permiso Espérame ¿De qué lado? Solamente queda decir Pues los esperamos Este próximo 26 Triplemanía 26 Este próximo 25 de agosto La fiesta de la lucha libre Donde Big Mami Y un servidor Estarán exponiendo Su campeonato De parejas Y buscando Una vez más Coronarse Dentro de Triplemanía Claro que si No se lo pueden perder Triplemanía 26 25 de agosto Big Mami Niña hamburguesa Somos lo mejor Siente ese relájese Y deleite ese Vino de pasada No se pierda esto Recomiendo que desee Siente ese relájese